Música 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 ¿A dónde te peinabas? Dime dónde trabajas Música Y no te llamas Música Música a visitar, me gusta mucho el baile, me subo, subo, tubo de San Mateo, te volito y se profesará, me gusta mucho el baile, me subo, subo, tubo de San Mateo, te volito y se profesará a ti ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile de San Mateo, te volito y se profesional, me gusta mucho el baile, me subo, tubo, tubo de San Mateo, te volito y se profesará Dime cómo te llamas Andale